Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué te burlaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Que me engañaste Que me engañaste Más no quise saber Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Por qué me engañaste Por qué me engañaste Por qué me engañaste Por qué te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Eres mi reina Eres mi reina Y si quiero volver Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás Una lágrima mía Llorar Llorar Más por ti Dejaré Tus recuerdos Por ahí Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía Llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Para ti Esta Tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brindé Que te brindé Que te brindé Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor, pero me equivoqué Sueño cruel, después de tantas noches de amor Nada quedó, solo, solo tu canción Nada quedó, solo tu canción No he podido conseguir Que tú te fijes en mí He intentado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero, como te olvido Si cada día Te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Te quiero más y más 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 Tú me pudieras amar, ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar, pero ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Sólo, sólo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces ahí estaré yo. Sólo, sólo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor, entonces. Ahí estaré yo. Yo no conocía tan mágica sensación, hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando, hoy sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú te encanta. Y poco a poco yo te fui adorando, hoy mi alma y mi corazón son para ti. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que... Respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú te encanta. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú te encanta. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Y poco a poco yo te fui adorando, alguien como tú te encanta. Preguntando por ti me di cuenta de todo, que aún me quieres, que aún me quieres. Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, que lloras, lloras por mí. Más no quise saber, pero en mi corazón sin querer nació de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides, si quiero volver. Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, que lloras, que lloras, que lloras. Más no quise saber, pero en mi corazón sin querer nació de nuevo el amor. Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, por qué me engañaste, por qué te burlaste y te fuiste con él. Por Dios te quiero ver, por Dios te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quede si tú me lo pides. Eres mi reina, y si quiero volver. Esta noche no, no quiero pensar en ti, y mañana trataré de sobrevivir. Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo haré para ti. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Juro que te olvidaré, juro que te olvidaré, y seré más feliz que tú. Y no, no podrás nunca olvidarme. Querí, querí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó solo, solo tu canción. No, 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 no. Creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Creí ver, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Yo no conocía tan mágica sensación. Hoy, hoy, sé que te amo. Sí, poco a poco yo, te fui adorando. Hoy, hoy, sé que te amo. Tú eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te fui adorando. Hoy, mi alma y mi corazón, solo para ti. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que... Respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te fui adorando. Alguien como tú, te encanta. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te fui adorando. Hoy, mi alma y mi corazón, son para ti. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te fui adorando. Y poco a poco yo, te voy adorando. Y que algo, no quiero adorando. Y que poco a poco yo, te voy adorando. Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Y lloras por mí Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué te burlaste? Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Hupe que mi orgullo se quede Porque mi orgullo se quede ¿Por qué me engañaste? O sea, si quiero que mi orgullo se quede Mas no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, porque me engañaste, porque te burlaste y te fuiste con él Por Dios que, te quiero ver, te quiero ver, que mi orgullo se quiebre si tu me lo pides Eres mi reina, y si quiero volver Preguntando por ti, me di cuenta de todo Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, lloras por mi Mas no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, porque me engañaste, porque te burlaste y te fuiste con él Por Dios que, te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quiebre si tu me lo pides Si quiero volver Que mi orgullo se quiebre si tu me lo pides Mas no quise saber, pero en mi corazón, sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber, porque me engañaste, porque te burlaste y te fuiste con él Por Dios que, te quiero ver Por Dios que, te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quiebre si tu me lo pides Eres mi reina, y si quiero volver Que mi orgullo se quiebre si tu me lo pides Que mi orgullo se quiebre si tu me lo pides Mágica sensación Hoy, hoy, sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, te encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Solo, solo para ti Eres mi vida Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida Eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, te encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Son, 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 para ti Y poco a poco yo, te fui adorando